Voy a cumplir como moderador de este debate para los candidatos de la presidencia municipal de Bahía de Santiago. Bien, les comento, en el sorteo estamos presentando precisamente a los candidatos para la transmisión. En implementación, cada candidato va a tener un minuto y va a exterrar su posicionamiento en este debate. Posteriormente vamos a tener tres rondas, tres temas que vamos a abordar y que van a ser la parte medular de este debate. Para el primer tema es un tema libre. En este tema libre van a contar los candidatos con tres minutos. El doctor tiene usted un minuto. Amigos, muy buenas noches. Les habla el doctor Francisco Durán Juárez, candidato a presidente municipal para Movimiento Ciudadano. Soy médico cirujano y partero de esta aproximada de 30 años. Trabajo en el ICE desde hace 18 años. Tengo mi residencia en el racionamiento Malpaís, mando número 15. Ahí estoy a sector de los... Actualmente estoy buscado precisamente de medicina familiar y con muchos deseos sirviendo a mis pacientes de medicina. ¿Por qué quiero ser presidente municipal? Pristamente para servir a Bahía de Santiago. Ahorita es la oportunidad necesaria para que nos apoye el Movimiento Ciudadano, cruzando esta lirica, este primero de que nos apoye. Muy bien. Damos por terminado la participación del doctor Francisco Durán Juárez. Enseguida tenemos la participación introductoria con el maestro Rogelio González Uribe de Nueva Alianza. Maestro, cuándo usted con un minuto. Bien, gracias. Muy buenas noches. Saludo a todos los presentes. Saludo a todos los medios de comunicación, con mucho respeto. Mi nombre es Rogelio González Uribe. Soy del estado de Veracruz. Tengo más de 38 años de residencia aquí en el Valle de Santiago. Soy profesor con más de 30 años de servicio. Soy casado. Estoy casado con la señora Rosalinda Silva Álvarez, de oficio enfermera. Tengo tres hijos. Rogelio, que es profesor. José Roberto, que es abogado. Y Liliana Miguel, que es educadora. Actualmente represento a los trabajadores de la educación del Estado de Guanajuato, en la sección 13 del CENTE. Vivo aquí en Valle de Santiago, en la calle León, número 757. Muy bien. Enseguida tenemos la participación del ciudadano José Luis Nieto Montoya, representante del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México. Tiene usted un minuto, candidato. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Saludo con respeto al doctor Durán. Saludo con respeto al maestro Rogelio. Muchísimas gracias por esta oportunidad en esta acción democrática. Quiero felicitar a Aliseo Guillermo por este ejercicio. A todas las ciudadanas y ciudadanos que el día de hoy nos acompañan y a todos los radioescuchas. Creo que este es un parque de aguas en la vida democrática del municipio de Valle de Santiago, en donde nos dan la oportunidad de poder transmitir nuestras ideas, nuestros proyectos por un valle mejor. José Luis Nieto ha sido un hombre que ha trabajado en la lucha por el desarrollo de Valle de Santiago. Y es un honor representar a Valle de Santiago en segunda oportunidad para ser presidente municipal. Muchas gracias, candidato. Entramos de lleno al primer tema. En este tema van a tener tres minutos.